¡Suscríbete al canal! La hoja de laurel o el imán o una piedra de imán en su cofre verde y especialmente a aquellos que le afecta todo lo que tiene que ver con plata, que es especialmente a Sagitario, hacerlo del sobre, ¿no? Que es solamente para que hoy para Sagitario ponerle sobre verde el billete. ¿Qué pasa con Aries hoy? Es tu día de logro, es un buen momento, un momento donde todas las cosas realmente están como tienen que estar, vas a sentirte como muy cómodo. Y tu carta es el ocho de copas, que el ocho de copas habla de que emocionalmente abandonas algo que te tenía preocupado. O sea, había una preocupación, algo que realmente vos no podías solucionar, que no le encontrabas la vuelta, haces como un abandono, haces un retiro de algo que realmente te estaba haciendo mal. Muchas veces es cuando insistimos en que alguien nos acepte o algo nos acepte. La verdad es que tenés que apartarte y estar tranquilo y estar conforme. ¿Qué pasa con Tauro? Es un día especial, un muy buen día profesional, excelente momento para planificar un viaje, por ejemplo, o para planificar lo próximo que vas a estudiar. Yo creo que el mes de octubre es un mes donde uno realmente planifica el próximo año. Hay un mes de nacimiento, es un mes donde uno tiene que planificar. Entonces dentro de las planificaciones están los viajes y hoy especialmente te conviene mucho más a vos. Tu carta es un tres de oro, Tauro hoy es una excelente carta porque habla de que vas a ser muy coherente con lo que sucede. Todas las cosas están bien, todas las cosas están como acordes a lo que vos necesitas y te vas a estar sintiendo mucho más cómodo. ¿Qué pasa con Géminis? Es el día de la transformación donde todo se transforma, se transmuta. Hay un gran momento y hay un gran trabajo. Tal vez te encuentres con algo del pasado para poderlo acomodar. Es como esos días donde resurgen asuntos del pasado pero nos da la oportunidad de acomodarlo siempre. El tres de varas es una carta de emprendimiento. Las varas tenemos que recordar que son el fuego, por lo tanto tiene que hablar de coraje, de valor, de trabajo para encarar cosas nuevas. Cáncer, tenés la luna enfrente, entonces te está afectando todo lo que es tu vida de relaciones, los vínculos, las personas que tenés continuamente adelante tuyo. Ahí está tu pareja, está tu socio, pero como siempre les digo también están nuestros enemigos frontales. Aquellas personas que sabemos con que de alguna manera tenemos rivalidad. Y hoy tu carta es la reina de espadas y dice que hay que dar vuelta la página y seguir adelante. No podés mirar atrás. Si tomaste una decisión, está bien tomada y no tenés que arrepentirte. La reina de espadas es la que no mira el pasado, solo mira el futuro. Y realmente sabe que es necesario dejar ese pasado atrás y no volver. ¿Qué pasa con Leo hoy? Es un momento donde te sentís agobiado, cansado. Empezaste la semana como cansado, ya mañana la cosa va a cambiar, pero realmente hoy todavía te sentís como que no, como que si fuera viernes. Tu carta es el caballero de copas, está hablando de un sentimiento. Alguien puede venirte a hablar de sentimientos o tal vez seas tú el que tiene que hablar de sentimientos a alguien. Es probable que los sentimientos, no siempre es amor, porque cuando yo digo sentimientos, me van a dar una declaración amorosa. El te quiero y te odio, que te sinceres en los sentimientos con alguna persona o que alguna persona se sincere contigo. ¿Qué pasa con Virgo? Es un día súper bueno a nivel emocional, a nivel creativo. Muy bueno para hacer las cosas que a vos te gustan y sobre todo tomarte el tiempo en el placer. Tu carta es el caballero de varas, el caballero de varas habla de conquista. Con esta lunación la conquista perfectamente puede ser amorosa, porque realmente es creatividad, pasión y un caballero de varas unimos las dos cosas y hay una conquista amorosa que te sale totalmente positiva. ¿Qué pasa con Libra? Es tu día de la casa, del hogar. Tenés que conectarte mucho con tu casa, con tu familia, con tu hogar, hacer cosas que tengan que ver con tu casa. Por ejemplo, cocinar, el contacto con la familia y con la casa hoy son muy importantes y vas a tener novedades que tienen que ver con tu familia. Tu carta es el caballero de oros que habla de plata que viene. Hay una cosa económica, una deuda que te pagan o un dinero que entra o encontrás la posibilidad de ganar dinero desde otro lugar. ¿Qué pasa con Scorpio? Es el día de la comunicación, excelente momento para comunicarte, muy buen momento para mandar mensajes, para dar exámenes, por ejemplo, para ir a buscar trabajo si es que no tenés, para vender también. Tu carta es el as de espadas, el as de espadas habla de las ideas, de creatividad, pero también habla de un corte, un pequeño corte, puede ser un corte de una relación, pero también el as de espadas representa una pequeña cirugía. Y eso es para aquellos que toman nota de las cartas y poniéndose en su cuaderno de tarot, ¿no? El as de espadas es un corte, es una idea, entonces puede implicar una pequeña cirugía. Sagitario, como te decía, hoy es tu día de la plata, la economía, para acomodar tu economía, podés hacer la simpatía del sobreverde que realmente vas a ver que funciona. Tu carta, divina carta, la emperatriz, creatividad, seducción, un excelente momento de romance, un muy buen momento de conquista. También la emperatriz a veces trae incluido la venida de un bebé de la familia, puede haber un embarazo que realmente los hace muy felices a todos. ¿Qué pasa con Capricornio? La luna te está visitando, tenés la posibilidad de estar como con una energía extra que tenés que acompañarla y ayudarla para que en este día comience tu mes, ¿no? Nosotros tenemos que acomodarnos en la energía de la luna, entonces fluimos mucho más fácil todo el mes. Tu carta es el siete de oros que habla de que hay algo que realmente va a suceder. No me acuerdo si ayer te salió la misma carta, pero más o menos la idea es que hay que esperar, eso que vos pusiste a funcionar va a dar sus frutos a pesar de que esté demorado. Entonces no desistas porque realmente eso que vos estás esperando va a funcionar y va a funcionar bien. ¿Qué pasa con Acuario? Tenés la luna en tu signo anterior, por lo tanto tenés que estar expectante, ver qué es lo que pasa alrededor, no contestar, no decir nada de lo que te puedas arrepentir. Llama y mañana la luna te visita a vos, entonces las cosas cambian. Tu carta es la discusión y te estoy diciendo no discutas. Entonces, a pesar de que tengas muchas ganas de discutir o de plantear tus ideas, hoy no es un buen momento para discutir. Hoy tenés que tratar de evitar justamente las discusiones, estar como muy atento y dejar para responder mañana. Mejor pegar un portazo, hoy te aviso. ¿Qué pasa con Pisces? Hoy los amigos te traen buenas noticias. Las noticias pueden ser de amor o pueden ser económicas laboral, pero hay alguien que habla algo que a vos te interesa y que por lo tanto tenés que prestar mucha atención. Pisces, el 3 de espada, el 3 de espada, tercero en discordia. Hay alguien que sobra acá, el 3 es, hay alguien que está de más. Puede ser a nivel laboral o a nivel sentimental. Entonces empeza a ver qué está pasando alrededor tuyo para que realmente las cosas se puedan acomodar. Les cuento que el 24, este sábado, tenemos segundo módulo de Tarot y estamos armando un grupo de gitanas, creo que es para el 5 de diciembre. Si mandan un mensaje, Liviana les va a contestar. Y bueno, yo les digo hasta mañana.